Hola quieres cosneguir la quinta emblema RB Battles 3 es para conseguir las alas del ganador. Tienen que ingresar a experiencia llamada Wacky Wizards link abajo en la descripción. Dentro de la experiencia se dirigen al portal RB Battles. Para obtener la emblema deberás que pasártelo y antes que se acabe el tiempo utilizar las pociones para mejorar tus habilidades. Yo usaré la de Red Pides ahora hay que completar antes que se acabe el tiempo no es necesario llegar primero. Gracias por ver el video. Listo ahora ingresan a la experiencia llamada RB Battles 3 para que les cuente el emblema. Eso fue todo el tutorial deja tu me gusta comenta suscríbete y comparte con tus amigos chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!